Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy vamos a hablar sobre una cuestión que mosquea bastante a algunos trabajadores, la modificación de sus funciones, la orden del empresario de que un trabajador realice funciones distintas a las que son propias de su puesto de trabajo. Esto es una medida que no es bien acogida habitualmente por los trabajadores pero que sin embargo es bastante recomendable obedecer porque en caso contrario el trabajador podría incurrir en una falta disciplinaria por desobediencia al empresario y esto podría suponerle pues desde amonestaciones, suspensiones de empleo y sueldo o en los casos más graves el despido disciplinario. Por tanto es conveniente obedecer esa modificación de las funciones y luego valorar si la misma es sustancial o no sustancial, si se puede impugnar, si se puede tomar alguna medida, si se puede reclamar un ascenso. Son todo ello cuestiones que vamos a ver en este vídeo. Si os gustan este tipo de vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. En primer lugar debemos valorar si las nuevas funciones encomendadas por el empresario están dentro del grupo profesional del trabajador, en cuyo caso poco puede hacerse porque el empresario tiene derecho a modificar las funciones de sus empleados siempre sin salirse del grupo profesional correspondiente y siempre que los mismos tengan las titulaciones y las habilidades académicas necesarias para desarrollar esas funciones. Esto está dentro del poder de organización de la empresa. Sin embargo, cuando el empresario pretende ordenar funciones a un trabajador distintas a su grupo profesional, es decir, situarlo en un grupo profesional distinto, será necesario o bien el consentimiento del trabajador, que sea una modificación pactada con éste, o bien alegar una causa técnica u organizativa que justifique esa medida, ese cambio de funciones del trabajador para mejorar la competitividad o la organización de la empresa. Si se trata de una modificación a la baja, es decir, las nuevas funciones corresponden a un grupo o categoría profesional inferior, el trabajador tiene derecho a que se le mantenga su salario, es decir, a que no se le rebaje su salario, aunque sus nuevas funciones correspondan a una categoría profesional con un nivel salarial inferior de acuerdo con las tablas del convenio colectivo aplicable. Y por contra, si se trata de una modificación al alza, es decir, las nuevas funciones corresponden a una categoría o grupo profesional superior, el trabajador tiene derecho a reclamar el nivel salarial que corresponda a esa categoría o grupo profesional. Además, si realiza esas nuevas funciones superiores durante un periodo de más de seis meses durante un año o ocho meses durante dos años, tiene derecho a reclamar el ascenso, a reclamar esa categoría profesional superior para que la empresa se la reconozca definitivamente. Cuando la modificación de funciones corresponde a un grupo profesional distinto al que originalmente tenía el trabajador y no ha sido acordada con este de mutuo acuerdo, es decir, se ha impuesto unilateralmente por el empresario sin el consentimiento del trabajador, estamos ante una modificación sustancial de las condiciones laborales y el trabajador, en ese caso, tiene tres opciones. Acatar esa modificación de funciones que le ha impuesto unilateralmente el empresario, impugnarla si considera que no existen razones que justifiquen esa modificación de funciones y reclamar sus anteriores funciones, que se le restituya a su anterior grupo profesional y con sus anteriores funciones de trabajo. Y la tercera opción sería extinguir la relación laboral. Aunque existan razones justificadas para que el empresario modifique las funciones del trabajador, éste no está obligado a aceptar esa modificación y a trabajar en unas funciones y en un grupo profesional distinto al que había acordado inicialmente con el empresario en el contrato de trabajo y, por tanto, puede solicitar la extinción de su relación laboral con derecho a cobrar una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado en la empresa con un tope de 9 mensualidades y a solicitar la prestación por desempleo, es decir, a cobrar el paro. Si opta por impugnar y reclamar sus anteriores funciones y grupo profesional, debe hacerlo en el plazo máximo de 20 días hábiles a contar desde que se le notifica por escrito esa modificación de funciones. Y si opta por extinguir la relación laboral cobrando la indemnización de 20 días y solicitar la prestación por desempleo, tiene para hacerlo el plazo de un año desde que se le modifiquen sus condiciones o sus funciones en el trabajo. Y esto es todo en cuanto a la modificación de funciones en el trabajo. Si queréis consultar vuestro caso particular, podéis hacerlo a través del buzón de consultas de laborteca.es Yo por el momento me despido de vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.